El presidente insiste en pedir prestado a Austria el penacho de Moctezuma y hoy el curador del Museo Antropológico de Viena, Gerard Van Bülsen, dijo que el traslado del penacho es imposible, por lo menos en la próxima década. El penacho de Moctezuma mide 175 centímetros de diámetro, pesa 980 gramos, está compuesto de 222 plumas de 4 especies de aves en referencia a dioses como Quetzalcóatl. Actualmente se encuentra en el Museo del Mundo en Viena, donde este miércoles se inaugurará la exposición Aztecas. Existen diferentes versiones sobre cómo pudo haber salido de México. Una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM menciona que la Junta de Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz lo habría enviado el 10 de julio de 1519 por vía marítima a la reina Doña Juana y su hijo, el emperador Carlos V, junto con oro, plata, piedras y plumajes. Otra versión señala que Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés, quien a su vez se lo envió al rey Carlos I, miembro de la familia Habsburgo de Austria. Lo que es cierto es que fue en 1596 cuando se documentó que se encontraba en el inventario del Castillo de Ambras de Fernando II de Tirol, sobrino de Carlos V, en Innsbruck. Ahí permaneció hasta 1703, donde tras varios traslados se le vio expuesto en el Palacio de Belverder, Bajo, en 1806. En 1878, el arqueólogo Edward Gonzáquez atribuyó su procedencia a México, lo sometió a restauración y por ello se convirtió en propiedad del Estado en el Museo de Historia Natural de Viena. En 1885, se le otorga el número de inventario 10402, que conserva hasta el día de hoy y comienza a formar parte de la colección de antropología y etnografía. Tras varios resguardos por las guerras mundiales, es en 1946 cuando sale por primera vez de Austria para exhibirse en el Museo de Artes Industriales de Zürich, Suiza. Y desde ese año hasta la actualidad, permanece en el Museo del Mundo de Viena. Desde 1991 comenzaron los esfuerzos para que el penacho regresara a nuestro país. Incluso en 2011 se ofreció como intercambio, sin éxito, la carroza dorada del emperador Maximiliano de Habsburgo, que está en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec. Pero en octubre de 2017, la Cancillería informó que especialistas de ambos países coincidieron en que su frágil estado no permite que sea trasladado. Algo que este martes reiteró el propio Museo del Mundo de Viena, señalando que no podrá ser trasladado a México en al menos 10 años. Su curador, Gerard Van Bussel, aseguró que haría falta un avión de 300 metros para compensar las vibraciones, y afirmó que le gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad. Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que intente recuperarlo. Le recomendé que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austríacos se han apoderado por completo del penacho. Le dije a Beatriz, insiste, porque es una pieza nuestra, de México, y además porque somos nosotros muy perseverantes, ¿no? Y lo difícil lo resolvemos, y lo imposible lo intentamos.